¿Cómo ves tú el penúltimo juego de la temporada con Mayos de Navajoa vs. Charros de Jalisco? Lo veo muy interesante y solamente digo que van a ganar los charros. ¿Ustedes qué opinan sobre la afición y el juego vs. Charros de Jalisco? Pues el juego está buenísimo y la afición, ni se diga, está súper prendida. ¿El penúltimo juego es Mayos de Navajoa vs. Charros de Jalisco? Pues la vemos bien prendida y la gente le dice, a veces me extraña ver el deseo tan lleno como ahora, pero la gente está muy bien, ha respondido muy bien al equipo. Muy buen ambiente, la verdad que es Liga Mexicana del Pacífico y en estos lugares se siente más que allá en Jalisco, entonces así se le reconoce. Y pues la gente aquí está bien prendida, la gente pues respondiendo como debe ser con el equipo. Con número uno aquí. Muy padre porque la afición y la afición está mucho más padre aquí que en otros lados. ¿Qué tal te parece la afición en el penúltimo juego vs. Charros de Jalisco? Pues de nosotros los Mayos estamos súper apoyando al equipo, ya estamos adentro como quien dice, pero pues hay que ganar para sumar más puntos. Muy buenas noches chicas, ¿ustedes qué les parece la afición esta noche? Buenísima, mucha gente, el juego buenísimo, 3-2, cerrado, dos entregados. Esperemos ganemos, que ayer nos sacó de ti. Aquí lo esperamos, ahora nos dejamos. ¿Una porra para los Mayos chicas? ¡Arriba los Mayos! Chamacos, local de eventos, ven y festeja con nosotros. Piñatas, bautizos, baby shower, despedidas de soltera. Búscanos en Facebook, Chamacos local de eventos. Visítanos y conoce nuestras instalaciones. Sor Juana Inés de la Cruz, García Morales.